Atraído por tus múltiples encantos He saciado en mi delirio por ti Con la idea deja de pertenecer Diariamente ilusionado digo así Yo sí En el mundo si tú fueras para mí Atiéndeme Mi propuesta de amor no la elimines Escríbeme en tu corazón y elígeme Decídete por mí que yo soy libre Recíbeme Los versos en honor a tu belleza Me abierto tirazo linda princesa Y un beso tierno a tu delicadeza Elígeme A ver por aquí Saludo a Tuluá, al Valle y a Colombia Tú sin duda tienes muchos pretendientes Que te admiran y te sueñan como yo Ser el único de tu predilección Regálame sin miedo tu confianza Aduénate de mí sin prevención Atiéndeme Mi propuesta de amor no la elimines Escríbeme 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 en tu corazón y elígeme Decídete por mí que yo soy libre Recíbeme 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 Los versos en honor a tu belleza Me abierto tirazo linda princesa Y un beso tierno a tu delicadeza No, 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 no